Hoy estamos haciendo historia para el bienestar de todas y todos los que vivimos en este municipio con el banderazo de arranque para la construcción del Banco de Bienestar. En la sucursal que hoy comenzamos a construir, nuestros adultos mayores van a aprovechar mejor su pensión pues ahora podrán hacer retiros en cajeros cuando quieran. Tenemos como meta construir 69, ya 23 han sido inaugurados, 16 ya están construidos y 19 se encuentran en proceso de construcción como es este Banco del Bienestar. Con la construcción de este Banco del Bienestar se está dando un gran paso, estamos construyendo la confianza de las instituciones para bajar todos los programas que este gobierno federal está brindando. Con la bancarización de los programas sociales del gobierno de México, todos los beneficiarios van a poder contar con sus recursos de manera práctica, eficiente, segura y mucho más cercana. Aquí se van a invertir 3.3 millones de pesos que va a beneficiar a los ciudadanos de Amajac. Aquí van a poder recoger su pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Esta obra hoy será el cimiento de los sueños de la población de Amajac y por ello desde este ayuntamiento continuaremos trabajando para lograr las gestiones necesarias que permitan dotar de una mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos. Pues muchas gracias, me voy muy feliz, muy contenta de estar aquí en Amajac y pues regreso pronto, regreso pronto, amenazo con regresar. Muchas gracias por todo.